El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro y Teatro del Duende, presentan Bingo, la nueva obra de Román Chalbó, un asilo de ancianos donde lo que menos importa es la enfermedad y la muerte. Con las actuaciones de Aura Rivas, Francis Rueda, Gladys Prince, Lupi Pineda y Vito Leonardo, bajo la dirección de Costa Palamides, del 2 al 25 de mayo en la Sala 1 del CELAR. Para mayor información visita www.cnt.gov.be. Te esperamos.